Aprendo en casa Bienvenidos chicas y chicos de Primero de Secundaria Continuamos con nuestra semana de repaso El día de hoy vamos a repasar un tema que nos complicó muchísimo la vida ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La cancelación de las clases presenciales? ¿El paso de primaria a secundaria? ¿El cambio de voz de los chicos? ¿La primera menstruación? Bueno tocino, es cierto que en general el paso por la adolescencia puede ser algo complicado Pero recuerda que no estás solo ni sola durante este Acude con alguien de tu confianza si estás viendo alguno de estos problemas Conversarlo te ayudará muchísimo Pero no me refería precisamente a ese tipo de problemas Me refería al tema que abordamos la semana pasada La planificación de un proyecto de ley ¡Ah sí! Recuerdo que ese tema fue todo un reto para ti Tú, sobre todo si tienes el compromiso de redactar leyes que buscan proteger y cuidar elementos tan importantes para el planeta como el agua ¿Sí? ¿Te imaginas qué pasaría si nos quedamos sin agua? ¿Cómo se lavarían las manos los seres que tienen manos como ustedes? No podríamos combatir la enfermedad del COVID-19 ¡Así es! Pero finalmente todas y todos pudieron redactar sus proyectos de ley Cierto tocino, pero como no fue nada fácil Repasemos todo lo que aprendimos para así asegurarnos de que pase lo que pase Nosotros y nosotras estaremos listos para elaborar cualquier proyecto de ley Para proteger los recursos del país ¡Claro! ¡Como buenos congresistas! ¡Congresistas del futuro! ¡Vota por tocino! ¡Marca el Rodrigo! ¡Vota por tocino! Oye, 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 no mezcles la canción es Vota por Rodrigo, marca el tocino Si quieres discutir, discutámoslo en el pleno Quizás otro día, ¿de acuerdo tocino? Ahora toca nuestro repaso ¿Listos para convertirse en congresistas del mañana? ¡Fabuloso! Vamos por nuestra videollamada Y miren que coincidencia, la mencioné y llegó ¿Cómo está profesora? ¡Bienvenida! Hola Rodrigo, Yanira me comentó que necesitabas un poco de ayuda con la actividad de hoy Sí, en efecto profesora, el problema es que el día de hoy necesito un poco de apoyo Porque me toca elaborar nada más y nada menos que un proyecto de ley Se imagina de solo decirlo como que asusta el nombre No es porque asustarse, van a ver que es más simple de lo que creen Me imagino que ya tienen una idea de ley Sí, la idea es que esta ley promueva el cuidado del agua Perfecto, si tienen un objetivo claro, eso es gran parte del trabajo Lo demás son formas y estructuras que son fáciles de aprender Para empezar, como algunos bien sabemos El Congreso de la República es un lugar donde se formulan y debaten proyectos de ley Y un proyecto de ley es un documento escrito Que debe cumplir una serie de requisitos establecidos en la Constitución Política del Perú ¡Guau! ¿Y son muchos estos requisitos? Los necesarios Para elaborar un proyecto de ley tenemos que conocer y respetar Algunos aspectos importantes relacionados con la redacción y presentación Sí, redacción y presentación La mejor forma de empezar es con un ejemplo ¡Ajá! Ahí sí es donde estamos bien Porque tenemos un proyecto de ley bien distribuido y bien redactadito Veamos ¿Qué tipo de texto encuentras en este ejemplo? ¿Qué partes de su estructura puedes identificar? ¿Cuál crees que es su propósito? ¿A qué ser o elemento de la naturaleza se está tratando de proteger? A los animalitos, por lo que veo Así es Es un proyecto de ley del Congreso de la República Real En donde se está dando a conocer una iniciativa que promueve la protección de animales ¡Ah, claro! Y tiene bien sus capítulos, sus artículos, disposiciones y anexos Empecemos por lo fundamental Una ley es algo que concierne no a lo casero, sino a lo nacional Una ley es un texto escrito y una decisión política Una decisión política de los políticos nada más O sea, nosotros los ciudadanos no tenemos nada que ver Al contrario, los ciudadanos tenemos todo que ver Porque la ley es un producto final de un proceso que tiene su origen en una demanda o necesidad social Y en el que se interrelacionan funciones básicas La política y la técnica Es decir, los conocimientos jurídicos y los conocimientos lingüísticos Que ayudan a resolver problemas Entonces, si nace de la sociedad Eso quiere decir que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas Incluidos los que estudian desde casa Tienen el derecho de demandar esas leyes El derecho y el deber, diría yo Por eso, la actividad que tienen que hacer las chicas y chicos en casa es importantísima Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas Podemos ejercer nuestro derecho de iniciativa previsto desde la Constitución Y cuál es ese proceso que tiene que hacer el ciudadano para realizar su propio proyecto de ley Toda propuesta de ley que presenta el ciudadano Debe contener una exposición de motivos Donde se expresen, primero, sus fundamentos Segundo, la vigencia de la norma Es decir, desde cuándo se deben empezar a cumplir Y tercero, el análisis costo-beneficio de la futura ley Incluido cuando corresponda a su efecto en el medio ambiente Además, este proyecto de ley estará dividido en títulos, capítulos, secciones y artículos ¿Y cómo sé qué es lo que va en cada una de esas partes? Ya veremos eso, pero vamos paso a paso Luego de redactar la propuesta de ley Esta debe ser verificada para ver si cumple con los requisitos formales La oficina especializada de la Oficialía Mayor la recibe, la registra y dispone su publicación en el portal del Congreso ¿Llega directamente hasta el Congreso? Sí, y dependiendo del asunto que toca la ley Esta será enviada a comisiones para estudiar y calificar la propuesta Luego es debatida y si es aceptada Debe ser firmada por el Presidente de la República para su promulgación Dentro de un plazo de 15 días hábiles Y es él quien ordena su publicación en el diario oficial El Peruano O sea que si las chicas y chicos hacen un muy buen trabajo ¿Esas leyes que ellos propongan pueden hacerse realidad? Por supuesto que sí Y lo que les recomiendo es no pensar solo en la idea quizás un poco soberbia de decir Yo creé esta ley Sino pensar en el bien que le van a hacer al país Al crear una herramienta para que el cuidado del agua ya no sea un problema grave en el Perú Pensemos siempre en nuestro país El Perú primero Así es, Rodrigo Nunca olvidemos que el propósito comunicativo de un proyecto de ley Es resolver o mejorar una determinada situación o problema presentada en nuestra nación Pero para poder redactar un proyecto de ley Es muy importante saber qué tipo de texto es Ah, pues un texto legal Mejor recordemos cuáles son los tipos de texto Sí, claro, esto yo lo tengo bien claro Los tipos de texto son los siguientes Apunten chicos Descriptivo Narrativo Expositivo Argumentativo Ahora volvamos al ejemplo de proyecto de ley que presentamos Fijémonos en los detalles y pregúntate ¿Cómo están organizadas las ideas o la información? Pues están escritos de manera bien precisa No hay mucho palabreo, todo está ordenado en capítulos y artículos ¿Te has dado cuenta de que la información presentada en el proyecto de ley se ha colocado de manera de indicaciones y órdenes? Es verdad, es muy precisa Es como esto es así y punto O si no cumples tal cosa, tal cosa sucede Sí, por ejemplo, en el proyecto de ley que vemos Indican claramente que se reconozca como animales en condición de seres sensibles a toda especie de animales Vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio Asimismo, ordenan que se exceptúen de la presente ley Las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y además espectáculos de carácter cultural Bueno, esa es una indicación bien precisa Entonces, si se indica de esa manera, ¿será un texto descriptivo? Pero el objetivo del texto no es describir a estos animales o la situación de las personas con respecto a ellas Sino más bien indicarles a las personas cómo debe ser su accionar al respecto Es verdad, entonces descartemos la opción del tipo de texto descriptivo También podemos descartar otros tipos como el narrativo Porque no se está narrando o presentando hechos Bueno, yo en mi servilleta del... bueno, en mi proyecto de ley en una servilleta Me puse a narrar una bella historia del agua Que empezaba con un... era así una vez en un nevado Estaba bien, bien bonito Me imagino Pero un proyecto de ley no tiene que tener arte o belleza Su objetivo es otro Y tampoco es argumentativo Porque tampoco se dan un enfrentamiento de ideas y argumentos Tiene razón Entonces creo que me voy a inclinar por el texto expositivo Porque expone sobre la ley Sí, el texto explica el proyecto de ley y las acciones que debemos tener en cuenta Pero... pero... el texto no ejemplifica Sino más bien nos da órdenes, indicaciones y recomendaciones Entonces es un texto recomendativo Corrección, será un texto instructivo Ah, claro, claro, eso es lo que yo quería decir Instructivo No pongan recomendativo, eso no existe Instructivo Ahora que hemos visto que el texto debe ser instructivo Y redactado de una manera formal Pasemos a la estructura Uyuyuy, eso sí lo he observado con mucho detalle Como dije, ahí están sus capítulos y sus artículos Todo bien estructurado y numerado Exacto Los artículos son la base del proyecto de ley Y toda la estructura del proyecto está dividida en tres partes Primero, una parte considerativa Es decir, una breve explicación de los antecedentes Que llevaron a la elaboración del proyecto de ley Es un título preliminar Donde se incluyen los principios generales Que inspiran el objeto y ámbito de aplicación de la ley A ver, voy a leerlo para hacerme una idea Principio de protección y bienestar animal El Estado establece las condiciones necesarias Para brindar protección a las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres Y para reconocer como animales sensibles Los cuales merecen gozar de buen trato por parte del ser humano Y vivir en armonía con su medio ambiente Entiendo Entonces, en esta parte de principios Deberíamos escribir lo que creemos que el Estado debería establecer Para el cuidado del agua En el caso de nuestro proyecto de ley Exacto Porque, por ejemplo Hay un principio sumamente básico y real Que es que el agua es un sustento de vida universal Y por tanto, su cuidado es prioritario Vaya, eso suena muy bonito ¿Saben qué? Lo voy a apuntar Como vemos Después hay una parte dispositiva La cual se consigna en artículos y que desarrollan el objeto de la ley Y tercero, tenemos una parte final Que incluye tanto disposiciones complementarias como excepciones y anexos Y que contiene información que por su extensión no puede ubicarse dentro de la normativa Entiendo Sí, será agregado cuando ésta se apruebe y será el número correspondiente El título sí debe ser una propuesta del autor En el ejemplo que hemos visto es ley de protección y bienestar animal Pero en la nuestra, ¿cuál sería? ¿Saben qué? ¿Qué les parece si vamos a la pausa? Así tenemos un poco más de tiempo para pensar cada uno en casa ¿Cuál sería el título de la ley que redactarían para el cuidado del agua? Y ya sabes, si vas al baño para lavarte las manos, cuida bien el agua Si vamos a ser congresistas hoy en día, seamos congresistas coherentes Ya regresamos A ver, título, título Bienvenidos de vuelta, chicas y chicos, les tengo muy buenas noticias Mi proyecto de ley se titula Ley de protección, cuidado y respetación del agua en todas sus formas Gracias, gracias, gracias Rodrigo, respetación no es una palabra Ahora, recuerda, lenguaje formal Cierto, cierto, si tienes razón, ok, vamos a tacharla de aquí Muy bien, algo que deben de tener en cuenta es que el título puede tener algunas modalidades De acuerdo a la función de la ley Por ejemplo, para modificar o cambiar una ley Se expresa el título de esta manera Ley que modifica y así Claro, eso es por si ya existe una ley Pero a nuestro criterio tiene que mejorarse, ¿no es verdad? Así es También hay leyes para interpretar artículos ya existentes Esas se titulan con la siguiente forma Ley de interpretación del artículo Por supuesto, porque pueden haber varias leyes que no es que estén mal, sino que están siendo mal interpretadas Exacto Y finalmente, hay una manera de escribir el título cuando se quiere derogar y abrogar una ley Y se escribe ley que deroga o abroga Y dígame, ¿cuál es la diferencia entre derogar y abrogar? Derogar significa dejar sin efecto en forma parcial una ley Es decir, no todo el proyecto de ley, sino solo una parte de ella Mientras que abrogar significa dejar sin efecto en forma total una norma Entonces, creo que después del programa deliberaré si mantengo mi título o busco otras opciones Dependiendo de si busco modificar, interpretar o derogar Pero por el momento la dejaré tal y como está Y puede quedarse así, si no necesariamente tiene esas características Después del título tiene la parte considerativa, que es la que vemos aquí Entiendo, vamos a leer El presidente de la república, por cuanto El congreso de la república, ha dado la ley siguiente Esa es la parte considerativa La identificamos porque siempre lleva la frase, por cuanto Muy buen dato De ahí viene esta parte del título preliminar ¿Recuerdas que antes del bloque lo desarrollaste un poco? Sí, es donde contiene los principios que inspiran la ley En nuestro caso, el cuidado del agua Así es, y este llega a ser el artículo 1 Luego está la que llamamos la parte sustantiva Que es donde va todo el desarrollo de los demás artículos Los artículos que la integran se expresan en números cardinales 1, 2, 3, seguidos de un punto y espacio en blanco Aquí es donde puedo detallar todas las instrucciones que propongo para el cuidado del agua Sí, e inicias con las disposiciones generales Donde debes incluir el objeto, la finalidad y las definiciones Pero, ¿objeto y finalidad no vendrían a ser más o menos lo mismo? No, la finalidad determina el porqué de la normativa Expresa la voluntad del legislador y sirve de guía para la interpretación de la norma El objeto de ley, por otro lado, es la parte dispositiva de la norma Donde se identifica la materia o asunto que se pretende regular Ah, entonces el objeto es el tema que se quiere regular Que en este caso es el cuidado del agua, ¿cierto? Y la finalidad es el porqué Ahí puedo mencionar los daños a la naturaleza originados por su descuido ¿No es verdad? Muy bien, Rodrigo Creo que poco a poco dejarás de lado esa servilleta Y armarás un proyecto de ley como debe de ser Ahora, vayamos a la base de todo proyecto de ley Los artículos Veamos algunas características Un artículo es la unidad básica de un proyecto de ley Lo divide y lo organiza Cada artículo debe contener un tema Un artículo no debe ser excesivamente largo Debe contener una sumilla Es decir, una frase que indique brevemente el tema que se va a describir en el artículo Debe estar en letra negrita La redacción del artículo debe ser realizada de forma objetiva Debiéndose evitar todo tipo de explicación sobre su contenido No hay espacio para excusas Digo, explicaciones Muy bien, Rodrigo Siempre hay que usar la palabra precisa La frase correcta En el caso de las leyes es muy importante Otras características que vemos es que los artículos se pueden agrupar en capítulos Los capítulos agrupan artículos que tengan un contenido parecido También pueden usarse para dividir secciones Cada capítulo debe nominarse Es decir, tener un nombre Si analizamos el ejemplo Podemos corroborar que sí cumplen con las características Es cierto Cada capítulo sí lleva un nombre Por ejemplo, el nombre del capítulo 4 es Prohibiciones Y también cada capítulo agrupa artículos de contenido muy parecidos Y en la sección final tenemos las disposiciones complementarias Que son las que no se pueden incluir Porque no regulan en la norma propuesta Pero que expresan detalles importantes Como en este caso, una excepción Claro, en el ejemplo que vimos se puede observar Como exceptúan de la ley a las corridas de toros Y a las peleas de gallos Porque son considerados espectáculos culturales Lo que es un tema bastante debatible ¿No le parece? Como toda ley, nada es indiscutible Ya saben en casa Toda ley se puede perfeccionar Después tenemos el anexo Que contiene la información de lo que describen los documentos Que acompañarán al proyecto de ley Aquí, mayormente se incluye la definición de ciertos términos Que pueden resultar no muy claros Entiendo Y acabo con una sección donde vemos datos Como el lugar, la fecha, el nombre del autor y su cargo En mi caso podría ser Lima, once de mayo Rodrigo Chávez Tarrón Conductor de Aprendo en Casa Exacto Y esa es toda la estructura de un proyecto de ley Genial Ahora la tengo clarísima Y comparado a mi servilleta Esto es otro nivel Si quieren hacer un buen proyecto Yo recomiendo el siguiente proceso Primero Una etapa de planificación Aquí se diseña Prepara Y organiza el contenido del texto Segundo Una etapa de escritura Aquí se empieza con un borrador El cual irás modificando Hasta llegar a la versión final Y tercero Una etapa de corrección y revisión Aquí se examina Y se reajusta lo escrito Si Es una tarea muy importante Y hay que pensarla bien ¿Qué les parece Si hoy tenemos como tarea eso La planificación Ya luego en la siguiente actividad Vamos a ver la escritura y la corrección Pero primero A planificar Si Primero Recuerda Que al ser un proyecto de ley Este tiene por intención Regular el cuidado del agua Además Debes tener en cuenta Que el tipo de texto Que vas a desarrollar Es el instructivo Segundo Piensa en su estructura Debes incluir el número de ley Y el título Separar capítulos Y considerar que en el capítulo 1 Irán la finalidad y el objeto de la ley Y las definiciones Luego en el capítulo 2 Puedes incluir unos 3 o 4 artículos Tercero Para tu proyecto de ley Organiza adecuadamente las ideas Separa las principales de las secundarias Y luego las jerarquizas De lo general a lo particular Y cuarto Recuerda que es importante El uso de recursos gramaticales y ortográficos Así como el uso de letras mayúsculas Y el uso de letras en negrita Para el título preliminar El capítulo Los artículos Para el título Las disposiciones generales Y el anexo Lo mejor que pueden hacer Es utilizar siempre el ejemplo Que le hemos compartido como guía O cualquier ejemplo de proyecto de ley Que encuentren en internet O en los libros del año pasado Lo máximo profesora Ahora que ya conozco las pautas Voy a presentar mi proyecto de ley Y será tan bueno Que el congreso tendrá que aprobarlo Pero para estar seguro De que no se me va a pasar nada ¿Me puede aclarar algunos detalles? Por supuesto Rodrigo Para eso estoy Pregunta lo que quieras Dígame ¿Por qué es importante Tener en cuenta Cuál es el tipo de escritura Adecuada de un proyecto de ley? Es muy importante Porque nos permite ser conscientes De que estamos trabajando Con un tipo de texto En este caso Un texto instructivo Claro Para que tengamos claro Que lo que buscamos Es instruir Como mis padres Me instruyeron a mi Cuando era chico Y hasta el día de hoy Exacto Además nos permite Adecuar nuestro lenguaje A los destinatarios Por ejemplo En este caso Usando un lenguaje Formal Bien serio Sí Porque es un texto De carácter legal Que será leído Por todos Y no olvides La estructura Del proyecto de ley Que le dará El orden necesario De tus ideas Para que puedan ser expuestas Y lo último Profesora Porque ya se me está Acabando el espacio En la hoja de papel Dígame Por favor ¿Qué debo tener en cuenta Para planificar Un texto? Para planificar Un texto Es necesario Que utilices Un esquema De planificación Ah Y cuéntame ¿Hay un modelo Para eso? No hay un modelo Fijo Tú puedes Organizar tus ideas Como mejor te parezca Pero sí Considerando Dentro de tu esquema Algunas preguntas Claves Por ejemplo ¿Qué voy a escribir? Claro O ¿Con qué propósito Voy a escribir? O sobre qué escribiré Que es muy importante Y por supuesto ¿Quién leerá mi texto? Muy bien Rodrigo No dudo que harás Una gran propuesta Al Congreso Muchas gracias Por todo Profesora Me deja con las ideas Súper frescas Y me voy Ahora mismo A redactar Mi proyecto de ley Muchas gracias Nos vemos muy pronto Tanto me costó Y al final Lo logré Mi proyecto de ley ¿Tú crees Que los estudiantes Que nos ven Lo hayan hecho también? Espero que sí Pero si no Esta puede ser Una excelente actividad Para esta semana De repaso Revisen sus proyectos De ley Y revisen Que tengan Una buena redacción Coherencia Y todos los puntos Que tocamos En este tema Haz una última versión De este proyecto Y si crees Que ya está listo Conversalo Con tu familia Para que te ayuden A subir tu propuesta Al portal Del Congreso ¿Quién sabe Si una de tus ideas Termina siendo fundamental Para el cuidado Del agua? Así es Tocino Si está bien Clarificado Y bien redactado Pero sobre todo Hecho con muchas ganas De aportar algo bueno A nuestro país Seguro dará Un buen fruto Oye Y el proyecto De ley Para cuidar Y respetar A mis primos Porcinos Es verdad Esta es una gran oportunidad Para empezarlo ¿Quieres que lo hagamos Tocino? Claro que sí Ley para el uso Adecuado Respetuoso Y responsable En la producción De tocino Pues te ayudo A escribirla Y ustedes también Hagan las suyas En casa Un bien tocino Aprovechemos que tengo pulgares ¿Sí? Ley para el uso